En el marco de la campaña de recolección de ADN de la Policía Federal denominada Ayúdame a encontrar a tu familia, en la cual se invita a la población que tenga el problema de no encontrar algún familiar a que acudan a las instalaciones de la Policía Federal y les tomen muestras de ADN y así poder hacer una base de datos nacional para poder dar con el paradero del familiar, poniendo el caso de una persona del estado de Aguascalientes de la cual no se tiene pista desde el 2008. Nosotros esperamos tener el mayor número de personas que nos vayan y nos proporcionen a través de las muestras químicas que nos están solicitando los elementos de la Corporación Policía Federal estamos esperando que sea la mayoría, sí, creemos que esta es una campaña de hecho precisamente el comisario se diseñó en fin de semana para tener mayor oportunidad para no distraer de sus trabajos a los familiares y estamos pidiendo dos muestras de familiares de cada una de las personas desaparecidas. Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública del Estado manifestó que aprovechando la infraestructura de la Policía Federal se le realizará una prueba de ADN a todos los policías del Estado y esto para tener un registro más completo sobre la información personal de los uniformados. En esta misma visita que traen una cantidad importante de reactivos, tomarle una muestra a todo el personal de seguridad pública del Estado y municipio para que tengamos un banco de germoplasma, un banco de ADN de cada uno de los elementos que se desempeñan en las corporaciones estatales y municipal de tal forma que cualquier incidencia de desaparición o presentación no deseada, pero a veces posible, de algún elemento que aparezca sin vida en algún otro Estado pudiera ser identificado y tener la referencia inmediata. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos para Informativo, Adrián Martínez.